Más Sambilay ¡Gracias! ¡Gracias! It's just this thing, I see a lot of people in here. So, I'm going to sign this thing to just give you a lot of people. But, I see, as we saw a lot of people in here. The store is this for people who use this for hours. Why are you.... Holy cow, I don't know what this food is going to be. That's it! I know, what's up for you to take my kids? Ya vayas, tienes unูxí. Yo, me aguanté en un año donde llevas todo esto, unENA, Le pedido a manifesto en este año. Si tu te apacias, te pide por que tu te apacias de huir. Ya te apacias, no te apacias! ¡Ce te apacias! Ya tu me equivocas y por que tu me apacias. Que tu te apacias de huir con tu te apacias? Yo quiero que tu te apacias, que tu te apacias de huir. ¿Quién viene de ahí? No tiene que haber, no dale a Triplek. Amén, aquí en casa. No lo soñ Elvis. ¡Brién bien! ¡Brandez! No entiendo que yo. ¡Brabatería a quien te vas a tener un pechado! ¡Juntos que te déjane! ¡Juntos que te darnos en las visitas! ¡Que te déjane! ¡No me dajé! ¡Los como te dices! ¿Apues que te déjane? Sí, estamos entretenidos unos 3 meses después de verlo. ¡¿A qué te hace? ¡Buenkele! ¡Hasta la vez! ¡¿Se alerta! ¡¿Así de alerta? ¡De bien sur! ¡¿No lo tenemos capturamos aquí!? ¡A que está aquí! Así lo estábamos aquí. ¡Estebulo aquí para poder acceder! ¡¿A qué te hace? ¡Como el amor! ¡¿Por qué es lavariedad? ¡¿Cuándo a tu mis esta! ¡Amina! ¿Eso te ha preparado? ¡Sá va! ¡Que se aparezca! ¿Tú tienes el colis aquí? Sí, sí. Yo le dije a tuyos. Bien, yo le dije a tuyos. No entiendo. Me puse tu me puse tu me puse tu me puse tu me puse. Espere, me puse. Puse tu me puse tu me puse. Puse tu me puse tu me puse. Tu me puse tu me puse. No entiendo, no entiendo. ¿Tú es el hombre? Quase tu te puse tu me puse tu me puse tu me puse. ¿Tú? Tu es el hombre. A records de la fiesta est de Puerto Rico y a la fiesta en Sénégal. C'est la fiesta rectorale. ¿Tú estés el escénal? Tu te as pensé on. No entiendo. Si tu te puse Fats du Sénégal, tu te puse tui un escénal. Deja. Se te puse tu te puse tu te puse tu a été aimé. ¿No es así? 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 No es así. Pero ya que yo tengo que ir a la casa. ¿Vale? Yeah, yeah Yeah, yeah